Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy un video muy especial ya que vamos a revisar uno de los artículos más clásicos de los merchandising de Saint Seiya, que son los chitajikis. Estas son tabletas plásticas de un plástico flexible que el nombre chitajiki significa como base para escribir o algo así, por lo que estoy buscando la traducción. Bueno, el que vimos recién fue una imagen clásica de Mood de Aries, y esta imagen de ahora es el solo 5 de bronce con su ropaje casual. Es muy bonita esta imagen y me gusta todo lo que tenga que ver con la normalidad de los santos. Y acá vemos uno que son los 12 signos con su respectiva imagen. Esta imagen de atrás me trae muchos recuerdos ya que en internet cuando uno comenzó a buscar información sobre Saint Seiya, eran de las pocas imágenes, scan, que andaban circulando. Y uno juntaba sus imágenes, su base de datos de dibujo y de fotografía de Saint Seiya. Así que muchas de estas ilustraciones es muy probable que todas las reconozcan, ya que son clásicos de todos los productos de Saint Seiya. Por ejemplo este de Shun, yo lo había visto, aparece en el libro de Chingoraki, el Hitomi Tutamachi. Aparece la versión con diseños, así que aquí está la versión final. Y lo interesante es que viene un poco la descripción, vienen un poco los datos, la edad, el tipo de sangre. Me imagino que estaban de todos los santos. Y esta en particular es una de mis favoritas, donde se ven estos como los santos cuando eran niños. Es muy genial. Y en la parte de atrás se ve como una especie de juego. Es tienes suerte o no tienes suerte. Y salen ahí como para ver en qué lugar de entrenamiento tocaba. Obviamente, quizá a los japoneses le hacían la raya, yo jamás lo haría, pero bueno. Y seguimos acá con esta ilustración clásica de Saint Seiya. Me acuerdo de una revista, Kame, creo que ocupó esa portada. Bueno, toda la información que aparece acá está en inglés. En la parte de atrás de estos Chitajiki. Aquí tenemos al Fénix. Genial esa ilustración. En muchos lados leí que esto lo ocupaban como mousepad, pero no sé. La verdad que desconozco el uso que le podrían haber dado en esa época. Los japoneses les encantan todo este tipo de cosas. Así que hasta el día de hoy se hacen productos así. Esta en particular es la que menos me gusta porque siento que son imágenes como un collage. Medio como que no lo hicieron tan específico para esa ilustración. Como que pegaron de varias, pero obviamente está bonita y tiene todo el estilo y la iconografía como clásica ochentera. Esta sí me gusta y es muy genial porque es como un amanecer donde se ven los santos con los cascos en la mano. Es muy genial. Y no sé. Bueno, y en la parte de atrás está el dicho Hurry Up Saint Seiya. Me emociono, me alegro de ver estos productos. Es muy bonito. Obviamente hay muchos más, pero no los tengo todos. De hecho ni sé cuántos son, así que si alguien sabe que me lo deje en los comentarios. Bueno, este de Abel ya lo habíamos comentado en el especial de Abel. Así que hasta acá sería el video. Espero que le haya gustado de ser así. No olviden darle like, suscribirse y por cierto compartir. Nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!